El jefe distrital de educación en esta ciudad, Ingeniero Cristian Rochina, dijo que para los padres de familia que no alcanzaron a ingresar a sus hijos al enrolamiento educativo se van a colocar una mesa de información en esta oficina con el personal del registro civil y así poderle servir desde el 20 de este mes. Efectivamente para el caso de aquellos padres de familia que por A o B motivo no pudieron registrar a sus hijos en las instalaciones del registro civil, efectivamente no quiere decir que no van a tener el derecho a la inscripción. Ellos pueden acercarse al distrito o a cada una de las sedes para proceder a realizar la inscripción. Incluso va a haber una brigada del registro civil en el distrito para seguir enrolando a cada uno de estos niños. ¿Y eso a partir de cuándo? A partir del 20 de enero van a estar todos disponibles para que se acerquen los padres de familia a realizar el registro respectivo. Mencionaba el jefe distrital que el número de ingresados al sistema educativo no está todavía listo y que en unos días más él estará dando a conocer dicho número. El dato exacto no lo tenemos por el momento, desconozco la cifra. Sin embargo, les reitero, aquellos padres que por A o B motivo no se han enrolado, no se preocupen, igual se los va a atender, igual se los va a enrolar, igual van a proceder con el proceso de inscripción. Que tal vez la poca responsabilidad de los padres de familia es la que ocasiona que varios niños no hayan sido ingresados en el sistema educativo. Efectivamente hubo un lapso de más de tres meses, acordémonos que esto viene desde el primero de octubre y se extendió hasta el 10 de enero. Entonces sí hubo suficientes días. Sin embargo, no obstante, nosotros estamos dispuestos a tener este tipo de trámites. Entonces, nosotros lo que tenemos que garantizar es la educación a los niños, ¿verdad? Entonces, por A o B motivo, razones y circunstancias, hubo padres de familia que no se acercaron a este lapso para el registro. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que brindar las posibilidades y las facilidades para que puedan realizar esto de aquí. En los dos ámbitos, tanto en el primero de octubre como en el 10 de enero, hubo esta fase de registro. Sin embargo, nosotros, apelando a la sensibilidad de los padres de familia, pues damos las facilidades para que puedan registrarse a las personas que no lo han hecho. Así también dijo que todos los padres de familia que tengan algún tipo de problema acudan hasta este sitio donde antes funcionaba la UT14. Y él personalmente les atenderá para ayudarles en lo que sea posible. Efectivamente, dentro del nuevo modelo de gestión ya está la creación de las direcciones distritales que están funcionando. Y yo hago aquí un llamado, aprovechando a ustedes, que cada uno de los padres que tengan alguna necesidad, algún requerimiento, algún trámite por realizar, independiente de las instituciones, pues por favor acercarse aquí al distrito de Milagro. Estamos ubicados en la calle Guayaquil y Seminario, diagonal a la Petrocomercial, y con gusto lo atenderemos. Tenemos un equipo capacitado para ello, para resolver sus inquietudes. El objetivo exterior, pues no olvidemos, son los niños y niñas, en este caso, del distrito de Milagro. Otra cosa importante a recalcar es que la fase de inscripción solamente son para aquellos niños que son considerados nuevos. ¿Qué significa esto de aquí? Son aquellos niños que recién van a estudiar a educación inicial o a primero de básica, o que estaban estudiando en una institución particular, fiscomisional o municipal, y ahora pasan a estudiar al sistema de educación pública. Hay casos especiales también, como son la migración, refugiados, vulnerabilidad, etc. Entonces, muy importante, permítame, los alumnos que ya están, que ya pertenecen al sistema de educación pública, no tienen por qué acercarse a cualquiera de las sedes a hacer la inscripción, porque ellos ya tienen garantizada su matrícula, la matrícula automática que se conoce. Recalcó que este enrolamiento educativo va para los chicos de inicial, y aquellos que van a los cursos de octavo en adelante. Un informe para Telemilagro. Un informe para Telemilagro. Gracias.